En nuestras instalaciones de Serafín Fallado nos encargamos de la movilidad de nuestros clientes, atendiendo a toda clase de vehículos, turismos, motos, 4x4, camión y tractores. Además de neumáticos y reparación autorizada de los mismos, realizamos los distintos tipos de mantenimiento que tu coche pueda necesitar. Revisión oficial, sellando el libro de mantenimiento y con total garantía, distintos tipos de planes de mantenimiento y revisión para ITV. Con cualquier operación que hagas en nuestras instalaciones, tu coche quedará revisado por un técnico especializado y reflejado en nuestras apps que podrás descargar para conocer el estado de tu vehículo en todo momento. Pide tu cita y ven a vernos en nuestras instalaciones de Avenida Segundo y Polígono La Paz. ¿Qué te apetece hoy? ¿Una tarta de cumpleaños? ¿Unas pastas para el café? ¿El regañado de la tarde? ¿El pan de cada día? ¿O un capricho porque te lo mereces? En Horno Peñalba amasamos con cariño para hacer tu vida más dulce, más salada, más crujiente, más sabrosa, más tierna. Estamos en el Tozal y en Domingo y Cristina, en Centro Aragón, también tienes los pasteles y tarta de Horno Peñalba. Contigo cada día desde 1967. Estamos hoy aquí para hablar de un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad que es el que tiene este ayuntamiento, un Teruel pensado para las personas y por las personas, donde los peatones sean los protagonistas. En una ciudad donde los desplazamientos, más allá de 20-30 minutos, puede recorrerte prácticamente toda la ciudad, queremos que Teruel sea ese sitio, como digo, amable para los peatones, pensado para las personas. Enmarcado dentro de la Agenda Urbana 2030, la Agenda Urbana Europea, que nos indica que tenemos que dar una especial atención a la pacificación del tráfico. Y de eso es de lo que hoy queremos hablar, de un Teruel del siglo XXI con un tráfico pacificado y pensado principalmente para las personas. Hoy vamos a hablar de dos cuestiones. La primera, la que entrará en vigor a partir del día 12 de mayo, con esas limitaciones del tráfico a 30 por hora, y también de lo que estamos avanzando en estos momentos en la peatonalización del centro histórico. Un camino que comenzó hace muchos años, pero que tiene que dar un paso cualitativo importante durante la presente legislatura. Le voy a pasar la palabra, me acompaña Ana Oliván como concejal de Movilidad, y también Juan Carlos Cruzado como concejal de Infraestructuras. Le voy a pasar la palabra a Ana Oliván para que nos cuente las novedades que vamos a tener a partir del mes de mayo, los planteamientos que hace este ayuntamiento y también en qué momento nos encontramos con la peatonalización del centro histórico. Muy bien, pues como ha dicho la alcaldesa, estamos avanzando hacia una ciudad más moderna. El futuro que nos espera ya lo tenemos aquí. Y avanzando en esa línea, pues lo primero que nos vamos a encontrar el día 12 de mayo es que va a entrar en vigor el Real Decreto 970-2020, por el que se modificaba el Reglamento General de Circulación de Vehículos. Eso a nivel de los ciudadanos, lo que vamos a notar en la calle, es que la velocidad se va a regular y vamos a pasar a tener una velocidad máxima, casi con carácter general en la ciudad, de 30 kilómetros por hora. Creemos que es una medida que es buena y que va a venir en beneficio de todos, que el ciudadano de la calle se va a encontrar con un entorno más seguro y más amable por el que transitar y que nos va a venir muy bien también ligado a ese proceso de peatonalización del casco histórico que pronto será una realidad. En la ciudad de Teruel, como digo, prácticamente esta medida va a afectar a todas las vías, porque el Real Decreto sí que expresa que esta limitación a 30 kilómetros por hora será obligatoria en el caso de las vías que tienen un único carril por sentido de circulación. Esto, los que vivimos en Teruel, pues rápidamente ya nos viene a la mente que salvo la vía perimetral y lo que es el eje Avenida Sagunto o Carretera Alcañiz, prácticamente el resto de la ciudad son calles de esta tipología. En estas vías va a ser mucho más fácil para el peatón transitar en un entorno seguro y poder desenvolvernos con mayor seguridad. También nos va a favorecer de cara a este auge que están teniendo los vehículos de movilidad personal. Y todo este proceso tiene que ir muy unido y de la mano a este avance ya grande que vamos a tener en la peatonalización del centro histórico. Es algo que no es nuevo, que ya en el año 1988 el Plan General de Ordenación Urbana de aquel entonces ya hablaba de esta peatonalización, pero lo cierto es que por diversas circunstancias se ha ido alargando en el tiempo, pero llega un punto en el que tenemos que avanzar y ofrecer un centro histórico más adaptado a los tiempos modernos y que todos los ciudadanos lo puedan disfrutar, acceder mejor a todos los servicios que nos ofrece, disfrutar del ocio y en definitiva pues tener una ciudad ya en el siglo XXI que es lo que nos toca. Horno de pan y pastelería García. Conoce nuestro nuevo local situado en Avenida Aragón 12 de Teruel. Ven a visitarnos y prueba nuestros productos, los que llevamos preparando para ti desde hace cuatro generaciones. Nuestra especialidad, la coca de tomate y las rosquilletas. Si no las has probado todavía, no puedes tardar en hacerlo. Te esperamos. En carnes y embutidos Don Jate, todo el proceso de producción cárnica empieza y acaba dentro de la provincia de Teruel. Cría de ovino, vacuno y porcino basada en la alimentación natural con cereal cultivado en Teruel. Garantía de origen, disfruta de la carne más fresca a diario. Más de mil profesionales del canal Horeca confían en nosotros. Jamones y paletas de Teruel denominación de origen Villamón. Embutidos caseros de cerdo, jabalí, ciervo y cabra. Secados a ventana abierta durante meses en secadero natural, a más de 900 metros de altitud. Prepara tus embutidos y conservas con nosotros. Somos ganaderos, carniceros y maestros jamoneros desde los años 40. En Don Jate trabajamos en familia pensando siempre en la tuya. Para que disfrutes cada día del auténtico sabor de Teruel. Bueno, lo he contado muy rápidamente, pero en síntesis yo creo que la principal novedad del día 12 de mayo pues este cambio que vamos a experimentar todos en cuanto a la circulación. Yo creo que un cambio muy positivo. Vamos a tener una ciudad más limpia, con menos ruidos, para transitar de manera más segura y ofreciendo al peatón pues yo creo que un entorno mucho más amable. Creemos también que en el centro histórico pues esto se va a traducir pues en un mayor disfrute por parte de la población, un mejor acceso a todos los servicios que ofrece pues de cara desde el ciudadano que va a hacer las compras, al que va a pasear o al que se va a tomar algo en una terraza. Que en estos tiempos además yo creo que es bueno pues que todo se reactive y va a facilitar también pues que podamos disfrutar mejor de nuestra vida diaria. Bueno, y ahora vamos a explicar brevemente la peatonalización del centro histórico en versión breve. Cuando digo versión breve, este proyecto de peatonalización del centro histórico ha sido explicado ya a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Teruel pero ha sido también a los comerciantes del centro histórico y este jueves lo será a los vecinos, tanto del centro histórico que ya lo conocen porque con los del centro histórico ya se mantuvo una reunión como a la Federación de Vecinos porque al final esto afecta a todos los turolenses. Estamos en la fase de diseño y esa fase está ya muy muy avanzada, tenemos el modelo muy claro y lo que sí que estamos recogiendo son todas las sugerencias que nos hagan el resto de formaciones políticas del Ayuntamiento de Teruel como los comerciantes que hoy les hemos facilitado el documento y los vecinos. Es decir, este es el modelo, como digo, es un modelo muy avanzado y estamos recogiendo esas sugerencias ya de detalle hasta que redactemos el proyecto definitivo. Por tanto, en cuanto tengamos recogida toda esa información se redactará el proyecto que viene financiado con fondos EDUSI, que son fondos FEDER y la intención es ponerlo en funcionamiento en el 2022. Es un sistema de cámaras, es decir, el acceso al centro histórico se hará mediante un sistema de matrículas autorizadas que se detectarán con cámaras. No estamos inventando nada nuevo, esto está prácticamente en todas las ciudades con casco histórico patrimonial y, por supuesto, turístico. Y, como he dicho al principio, creemos que es el modelo del siglo XXI y el modelo hacia el que tiene que avanzar Teruel. Todos los cascos históricos que han optado por este modelo han sufrido después una revitalización mayor de la que tenían antes de su instalación. Por tanto, lo que pensamos es que será también un revulsivo para los pueblos turalenses para vivir mejor el centro histórico, pero también como ciudad turística que cada día lo es más. Insisto, todas las ciudades donde se ha aplicado se ha visto revitalizado el centro histórico. Por tanto, es algo para nosotros importante y, insisto, en un modelo de ciudad que, además, en el caso de Teruel, como éramos una ciudad amurallada, la verdad es que el modelo es muy sencillo. Le voy a pasar la palabra a Juan Carlos Cruzado para que nos explique, como digo, en la versión breve, no extendida, en qué consistirá. Hola, mi nombre es Amparo Sangüesa, de la inmobiliaria Turol Casa y somos la mejor opción para las personas que necesitan ayuda profesional en el sector inmobiliario en Teruel. Ayudamos a los clientes que quieren vender o alquilar una propiedad en Teruel a conseguir una negociación rápida, segura y confiable. En VeoVeo nos preocupamos por el desarrollo integral de tu hijo. Nuestra metodología Montessori permite atender todas sus necesidades físicas e intelectuales de los 0 a los 12 años, para lograr el máximo grado de desarrollo de sus capacidades. Contamos con un amplio patio de más de 100 metros cuadrados. Ofrecemos comidas caseras, así como servicio de recogida en colegios. Una atención personalizada y cercana, porque cada niño es único. Además, organizamos colonias en periodos festivos. Si quieres conocer nuestras instalaciones y nuestra forma de educar, contacta con nosotros y con cierta almacenada. Tenemos que darle vida al centro histórico a nivel peatonal. Eliminar los vehículos que no tengan que pasar por el centro histórico, que no sean residentes o que no vayan a comercios, que no sean carga y descarga. Y para ello, gracias a la configuración que tiene la ciudad, resulta bastante sencillo. Esto es bastante sencillo porque tenemos entradas muy determinadas al casco histórico. Y esas entradas podríamos… Hay tres maneras de restringir el acceso. Eso sería con señales, poniendo una dirección prohibida que se ha demostrado que es muy poco efectivo, poniendo pilonas, retráctiles, volardos, que requieren mucha más infraestructura, mucha más obra y es un sistema mucho menos flexible, o con este, como explicaba la alcaldesa, con cámaras de entrada y salida en cada una de las vías de acceso al casco histórico. Como digo, la configuración de nuestro centro nos permite identificar perfectamente esas entradas y con diez cámaras de único sentido y cinco de doble sentido resolvemos el acceso al casco histórico. La idea es mantener estos tres colores que aparecen aquí, que es la línea verde, que es la circulación perimetral con circulación libre, por las rondas, el óvalo, la calle San Francisco. Luego las vías amarillas, que serían de acceso permitido dentro del casco histórico, aquellos vehículos autorizados. Y luego la zona roja, que sería de tránsito muy, muy, muy excepcional. Pues vehículos de emergencia, en algunos puntos vehículos de carga y descarga, a horarios muy concretos, para que el peatón en esta zona roja sea verdaderamente el más importante. Se ha hecho un estudio de los aparcamientos que hay, de los plazas de aparcamiento que hay en el centro y se han sacado del exterior. Se han mantenido los aparcamientos de motos que tengan que ir al exterior, porque las motos también estarán controladas, también vehículos controlados, van al exterior. Las zonas de carga y descarga también van al exterior. De manera que todas las plazas que tenemos ahora mismo se reproduzcan en el exterior, perdiendo, me parece, que ocho o diez plazas que eran las que aparecen en la Plaza de la Bombardera actualmente y que se iban a quitar sí o sí cuando se remodele esa plaza. Como digo, todas las plazas de aparcamientos del interior de la Almendra se van a reproducir fuera. Aparece en las zonas próximas, en las zonas de borde, una modalidad de estacionamiento nuevo, que, bueno, no es de estacionamiento realmente, es una zona de parada, que lo que hace es que aquellos vehículos que no estén autorizados a entrar puedan llegar a esas zonas, que habrá pues nueve plazas alrededor de la Almendra central y ahí puedes detener el vehículo, dejar a la persona que vaya al centro y ahí salir. No es una zona de estacionamiento, sino es una zona de embarque y desembarque de pasajeros, podríamos decir. Y, como digo, las zonas, el programa funciona con un software conectado a esas cámaras, que es un software muy flexible, de manera que los hoteles, por ejemplo, puedan dar de alta matrículas en el momento o los comerciantes puedan dar de alta proveedores un tiempo, dos días o un día o media hora o como lo quieran hacer. Yo te digo, es un sistema muy flexible que permite que cualquiera pueda tener fácilmente comunicación con la policía, que será el que lo gestione, para dar acceso al centro histórico de aquellos vehículos que consideren. Chuches te lleva tu pedido a casa. Recepción de pedidos de nueve de la mañana a nueve de la noche. Reparto de tres a cinco de la tarde y de nueve a once de la noche. Haz tus pedidos al 649-77-25-66. Pedido mínimo, cinco euros. El reparto es gratis en Teruel Capital. También puedes venir a vernos. Estamos en calle Ramón y Cajal 6, junto a Plaza del Torico. En Espectáculos Daniel seguimos trabajando para ti. Contamos con todo tipo de servicios. Hinchables, carretones, espectáculos taurinos, fiestas de la espuma... Disponemos de un parque de bolas gigante e instalamos hinchables en grandes superficies. Cumplimos con todas las medidas de seguridad y sanitarias. Espectáculos Daniel. Gracias por seguir confiando en nosotros. Más información en nuestras redes sociales, en el 646-811-87 o en espectáculos Daniel Teruel, arroba gmail.com. Las plazas que se van fuera son zona naranja, carga y descarga, aparcamientos remotos y los taxis que no se van fuera, pero también cambios de ubicación porque ahora mismo los taxis están en zona roja. Estarían aquí colocados y la propuesta sería sacarlos a Joaquín Arnau para darle una salida más fácil desde el centro, sin tener que cruzar por la calle San Juan. Hay unos horarios que hay durante un horario determinado por la mañana y por la tarde, la carga y descarga está permitida dentro del casco histórico, serán vehículos autorizados, y luego fuera de esos horarios se habilitan unas zonas de aparcamiento en la periferia para poder llegar ahí a carga y descarga en cualquier horario. Esas nueve plazas de embarque y desembarque no son de estacionamiento, ahí no puede haber ningún coche aparcado, ahí puede haber un coche parado. Tú llegas, paras, descargas a la persona que tengas que desembarcar y termina y te va, no se puede aparcar. Las cámaras, como digo, dependiendo de la calle, si es de entrada y salida, pues habrá en doble dirección o única dirección, y sí que pueden controlar el tiempo que tú estás autorizado. La gente que está autorizada para media hora, pues tú entras por una entrada, te controla la hora de acceso y a la hora de salida, si cumples esa media hora o las tres cuartos de hora o la hora o el tiempo que se estipule de autorización del vehículo. En nuestras instalaciones de Serafín Fallado nos encargamos de la movilidad de nuestros clientes, atendiendo a toda clase de vehículos, turismos, motos, 4x4, camión y tractores. Además de neumáticos y reparación autorizada de los mismos, realizamos los distintos tipos de mantenimiento que tu coche pueda necesitar. Revisión oficial, siguiendo el libro de mantenimiento y con total garantía, distintos tipos de planes de mantenimiento y revisión para ITV. Con cualquier operación que hagas en nuestras instalaciones, tu coche quedará revisado por un técnico especializado y reflejado en nuestras apps que podrás descargar para conocer el estado de tu vehículo en todo momento. Pide tu cita y ven a vernos en nuestras instalaciones de Avenida Segundo y Polígono La Paz. Bar-Restaurante Tapitapea, en Avenida Segundo, número 9 de Teruel. Ven a probar nuestro menú del día. De martes a domingo, menú diario con 5 primeros y 5 segundos o más. Con agua, cerveza o vino, pan y postre. Todo por 11 euros. Y por supuesto, tienes que probar nuestra Maxi Tapit. Hamburguesa 100% vacuno de 250 gramos con patatas y bebida por 10 euros. Posiblemente de las mejores hamburguesas de ternera de la ciudad. ¿Quieres más? Las mejores tapas, los mejores almuerzos y el mejor ambiente para comer o cenar. Ah, y no puedes irte sin probar nuestro bocadillo de pollo bastardo. Si no hay ninguna limitación física de entrada, tú pasas por debajo de la cámara y si no está autorizado, directamente, automáticamente genera una sanción que te llega a tu casa. Cuando el día que se ponga en marcha habrá un periodo transitorio hasta que todos nos acostumbremos. Y esto es un sistema que se controla desde la policía local, pero que está todo muy automatizado. Y por tanto, como digo, es un software muy potente, está automatizado y prácticamente no requiere personal a disposición. Pero insisto, en principio se controlará desde la policía local. Además, he estado estudiando modelos. En algunas ciudades se contrata una empresa, en otras se hace desde la policía local. Nuestra intención es que inicialmente se controle desde la policía y, sobre todo, también el hecho de que se sancione para nada es un efecto recaudador. Nosotros lo que queremos, y por eso insisto que habrá un periodo transitorio, nosotros lo que queremos es que el centro histórico sea realmente para los peatones y que, como decía al principio, la ciudad de Teruel esté pensada para las personas. Por tanto, lo que queremos es educar en un ciudadano que ande, que se traslade a pie, que es una forma no solo más sana, sino que realmente de hacer una ciudad más agradable y no para nada el hecho de sancionar, que finalmente si alguien no cumple habrá que hacerlo, pero no es el objeto de este sistema. Sí, 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 por supuesto, todo eso estará señalizado para los de casa, es decir, todo estará señalizado para los de Teruel, que rápidamente nos acostumbraremos, como para los de fuera. Como digo, en todas las ciudades que son turísticas estos sistemas prácticamente ya están. Es verdad que nos va a costar un poco acostumbrarnos, pero yo tengo que recordar que hace unos años la gente iba a comprar el periódico y aparcaba el coche en la Plaza del Tórico, iba al banco y aparcaba el coche en doble fila en la calle San Juan y aquello nos parecía normal, venía el ayuntamiento y dejaba el coche en el ayuntamiento. Hoy eso sería impensable. Aquel fue el gran cambio de mentalidad. Esto solo es un salto importante y cualitativo, pero en un camino que ya comenzó hace muchos años. Aunque nos costará un poco acostumbrarnos, pues igual que nos sucedió con la peatonalización. Cuando nacía, luego veremos que es mucho mejor para todos y, como he dicho antes, que en todas las ciudades que están instaladas, al final supone una dinamización de los centros históricos. La carga y descarga, la propuesta es que haya unos sitios dentro del centro histórico para carga y descarga de seis a once y media y de dos y media a seis y media de la tarde. Esa es la propuesta. Esos horarios tenemos que acordarlos con los comerciantes. Fuera de esos horarios, la carga y descarga se producirá fuera del centro histórico en zonas habilitadas, porque hay una realidad en la ciudad de Teruel que muchas veces los comerciantes no pueden elegir a qué hora vienen sus proveedores, porque a veces son rutas que van entre Zaragoza y Valencia o entre otras ciudades. Y para dar servicio a esos proveedores que vienen fuera de los horarios, sí que se habilita unos espacios en el entorno del centro histórico donde se podrá dejar el coche, el camión o la furgoneta, lo que sea de carga y descarga, y entonces sí, hacer al centro con carretillo.